Andrés Renela, nací en Ecuador y vivo en California. Comencé a surfear más o menos a los 16 años. Mi hermano me enseñó a surfear. Comencé a surfear en Ecuador un par de años. Yo soy de la ciudad, así que me tomaba unos 45 minutos, una hora, llegar a surfear. Y por lo general era algo que hacía los fines de semana. Y una vez que mi hermano me llevó a Costa Rica, creo que ese fue el punto de partida para perderme en el mundo del sur. Por suerte, a los 19 años me fui a vivir a Estados Unidos y siempre he regresado bastante a Ecuador cada vez que podía. Y en un momento me invitaron a Brasil y una vez que fui a Brasil se me pegó la idea de cada año ir a un lugar diferente. La primera vez que vine a El Salvador fue porque mi amigo y yo manejamos de aquí hasta Ecuador. Y El Salvador estaba en el camino. Mi experiencia en El Salvador, única. Creo que El Salvador tiene de las mejores olas de Centroamérica. La calidad de la gente de El Salvador es espectacular. Siempre nos sentimos seguros. Siempre nos sentimos bienvenidos. Cada vez que llegamos a un pueblo o a una ciudad diferente, siempre nos sentimos acogidos. Es más, durante el viaje largo que tuvimos, desde California hasta Ecuador, El Salvador fue el punto medio. Fue donde más tiempo nos quedamos. Fue donde arreglamos el carro. Fue donde sentimos que la gente nos iba a tratar de la mejor manera. Y por eso, después de haber pasado por todos los países de Centroamérica, al único que he regresado es a El Salvador. Y de las olas que surfeamos, surfeamos en el norte, surfeamos todas las olas que están por la libertad, El Tunco, El Sonte, 59, 61. Y sin dudar, la ola que más me gusta de El Salvador es Punta Mango. Cuando está grande y cuando está buena la ola, casi que no tiene rival. Es una ola que es súper técnica, se entuba, tiene una pared larga. Es una ola larga que te puedes entubar en la primera sección y seguir y pegarle cuantas veces quieras hasta que te duelen las piernas. Mi nombre es Valentín Fernández. Vivo acá en Punta Mango, un lugar donde vienen todos los surfistas de diferentes partes del mundo para disfrutar. La ola la tengo como unos 5 metros, 6 metros a la playa. Tenemos linda playa, una ola especial. Yo nací en el 75 acá en Punta Mango. Cuando tenía 46 años, pero cuando me acuerdo yo, 40 años. Entonces aquí estamos y estamos invitando a todo el que quiera venir a surfear, a disfrutar de esta playa hermosa. Más que todo tenemos linda playa, tenemos linda ola, tenemos lugar de campis. Es un lugar donde las personas puedan disfrutar de un hermoso camping, de un nuevo amanecer, de un atardecer. Y aquí estamos para servicio de cualquier cosa, una comidita, una cerveza. Aquí estamos invitándolos para que vengan, aún también los hermanos que están lejanos, que son de El Salvador, que están en diferentes partes del mundo, que puedan disfrutar también de Punta Mango. Punta Mango tiene dos entradas, está una acá para el Espino, aquí de Vío Melende, donde puede llegar a Punta Mango. También tiene un trentado aquí por el Cuco, donde puede pasar por las flores, el majagua, la ventana, el Carrizal y llega a Punta Mango, es un lugar bonito. El camping vale 6 dólares, donde todas las personas puedan disfrutar humildemente, pero aquí es un lugar bonito, es un paraíso, para mí es un lugar que es increíble. Es un lugar donde la gente que viene vuelve a venir, porque es un lugar donde hay seguridad, donde la gente es muy amable y ahí estamos para servicio de cualquier persona que venga. Para poderle servir. En el viaje quizás habrá sido 2016. Y llegamos aquí y fue como llegar al paraíso, fue mágico. Estuvo, desde el primer día que llegamos había olas espectaculares y se puso mejor y mejor. Valentín, desde el primer momento, nos hizo sentir seguros, nos dijo, aquí se pueden quedar el tiempo que quieran. Y bueno, nos quedamos ahí acampando con unas carpas. Y nos sentíamos tan seguros que dejamos las cosas aquí, nos íbamos al pueblo a comprar cosas para poder seguir surfeando y no tener que ir a ningún lado. Y bueno, Valentín siempre nos trató de lo mejor. Punta Mango, la verdad, estábamos en el norte, estábamos durmiendo en el kilómetro 60 y algo. Y vinimos para ver qué tal estaban las olas. Teníamos planeado quedarnos un día, pero creo que nos vamos a quedar unos dos, tres días por acá. Que vengan a El Salvador, a los que no han venido, que vengan, que es espectacular. La gente es de primera, la comida es de primera, las olas son de primera. Que vengan, que lo cuiden a los que son de aquí, que a los que vengan, que respeten a los locales, que respeten a la naturaleza, que lo cuiden, que lo aprecien. Y nada, bueno, aquí es el paraíso, así que vengan y disfruten. Yeah, okay, so my name is Zach, I'm visiting from Southern California, and I've been surfing like on and off maybe for about 20 years, since I was like 8 years old. Yeah, this is my first time visiting El Salvador. My first impression of El Salvador was warm, warm water, nice waves, and good food. And my overall impression has just been really nice, super friendly people, super fun waves. Um, yeah, pretty great overall, nothing, nothing bad. Okay, so we landed, I guess, in the airport near San Salvador. We didn't go there, we went straight pretty much to Liberdad, like, and then Zonte was the first place we went to. And we surfed there, and it was pretty fun, and, but it was just all right. And then we went to K59, and that was super fun. And then we came here, the most fun, so it's got more fun every time that we've gone everywhere. I guess those would be the differences of the places we've been so far. So pretty much just Zonte and here, essentially. Punto Mango. So we're planning to stay one night in Punto Mango, so tonight, and then leave tomorrow. And I'm already planning to come back to El Salvador, for sure. I'm already planning to come back to Punto Mango and stay way more than one night, definitely. Okay. So, yeah, fairly big question. Yeah, I did go on a large bicycle touring trip and visited lots of countries, and how they compare to El Salvador. El Salvador would have been, like, I didn't go to anywhere in Latin America, so it would be the only Spanish-speaking country besides Spain I went to, and I just went there for a day, but it would be hard to say because I haven't been here very long. So to draw, like, a real comparison would be tough, but so far it's pretty nice. Like, good roads seem like you could bicycle pretty good. Definitely much better surf than a lot of countries I went to. And I'm really, really liking the pupusa for every meal situation. I think about that, like, if I was biking, I would live off pupusas only, every day, breakfast, lunch, and dinner. And then they travel great, so you could put them in your bike bag and eat them at any time. So I think that would be a pretty clutch thing, because some countries don't have great food, and they don't have great food that, like, travels easily, where this is, like, something you could take on the go. Come. That's the only thing I would say. Just come and, yeah, see for yourself. Stay somewhere cool on the beach. Surf cool waves. Explore. Definitely. See you next time.